hola amigos amantes de la vida de la naturaleza de hecho aquí estamos con este espectacular falenopsis vamos a hablar un poquito un tin nutricional pero también sobre su color mucha gente dice que las falenopsis pues reflejan un color el cual nos llena de alegría y felicidad en este caso un naranja vivo en la región de los llanos orientales bueno también pues tengo otros sitios donde tengo orquídeas de clima templo el clima cálido pero aquí me encanta tener esa especie porque me recuerda el amanecer y el altar de este enero entonces este naranja es como uno arranca proyectos cierto y también como uno puede culminarlos porque hace cerrar un proyecto de las cosas más complejas y más difíciles generalmente pues uno invita a la gente para que ame las orquídeas tin nutricional cada cuanto riega sus orquídeas recuerda que sin sequía no hay riego si tú no tienes una buena sequía y mantienes humedad y sigue regando la planta se puede podrir entonces no hay que regar sino hidratar hidratar con lleva sequía seguimos conectados hasta la próxima chao chao